La categoría serie dramatizada va para Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla de 1812, Francisco Cabezas de la Cámara, compañía Máquina Teatro de Cuauhtla Médica, y la entrega Fernando Sánchez Desorada, presidente de Red Médica. El segundo lugar es para la compañera de Carla Romero, compañía Mala Madre en Chile.